Bueno, buenas tardes. Primero, en particular, quiero agradecer a todas las personas que están presentes, agradecer a quienes están siguiendo a través de la alternativa virtual esta presentación de un proyecto que para muchos de nosotros es importantísimo. Agradecer a la senadora Nora del Valle Jiménez por impulsar junto a su equipo este proyecto de ley. Voy a tratar de sintetizar dos cuestiones. Por un lado, el proyecto, qué es lo que contiene ese proyecto, y después tratar de abordar cuál es el contexto normativo en el que se incluye ese proyecto y el por qué impulsamos este proyecto de ley. La verdad es que es difícil, pero ya es un gran avance que los animales marinos, los habitantes del agua, estén siendo visibilizados de esta manera con una presentación en el Senado de la Nación. Los habitantes del agua, los habitantes del agua son habitualmente los que menos consideramos, los que menos vemos. Así que bienvenida ya a esta reunión. En cuanto al proyecto en sí, la idea es, o la propuesta, tiene que ver con potenciar lo que llamamos el principio de progresividad en el reconocimiento de derechos, sin caer en la regresividad o en la regresión. ¿Por qué digo esto? Porque esto inició en el año 1954 con el famoso proyecto del diputado Benítez, y lo que hoy conocemos como la ley 14.346. ¿Qué es lo que prevé este proyecto concreto? El objeto concreto de este proyecto de ley es la prohibición y sanción de espectáculos con animales marinos silvestres, como asimismo la prohibición de su exhibición y del cautiverio en sí mismo. ¿Cuál es la única excepción que se prevé, en principio, para este tipo de conductas o de acciones prohibidas? Que ese cautiverio sea únicamente con fines de rehabilitación, de curación, de sanación, para posteriormente ser liberado de ese individuo no humano, o en su hábitat natural o trasladado a un santuario, como lo definía el Dr. Ferrari recién. En cuanto a las definiciones, este proyecto tiene básicamente dos definiciones. Una es la de santuario, que bien lo explicó el Dr. Ferrari, y otra es la de animales marinos silvestres, que son todas aquellas especies, en principio, que utilizan el medio marino como medio de vida, sea temporal o transitoriamente. En particular, nos podemos referir a mamíferos, aves y reptiles. ¿Cuáles son las prohibiciones que, a grandes rasgos, este proyecto plantea? La prohibición de realizar espectáculos con animales marinos en cautiverio. La mera exhibición, incluso la exhibición pasiva, es decir, tenerlo detrás de un cristal, aunque no haga nada. Básicamente, lo que conocemos como zoológicos, acuarios. El cautiverio en sí mismo, y la manipulación o utilización del material genético. ¿Por qué se incluye? Porque bien lo explicó la doctora Liberatori, la manipulación y el comercio del material genético es uno de los grandes instrumentos que se utilizan como excusa y que financian el cautiverio habitualmente. Y también se incluyó la prohibición y la sanción del abandono para el caso de los animales que ya están transitando su cautiverio cuando sea eventualmente sancionado este proyecto. Este proyecto contiene sanciones administrativas que básicamente son multas, clausuras, sean temporarias o definitivas de los establecimientos. Podemos llamar sanciones de tipo administrativo que pueden aplicarse conjuntamente o separadamente y en forma escalonada o progresiva. Pero también prevé sanciones penales. Es decir, tiene tipos penales incluidos en esta norma. ¿Cuáles son esos tipos penales? Los que sancionan con pena de multa y de prisión en forma conjunta. Las acciones de organizar o promover, facilitar o realizar espectáculos con animales cautivos, animales marinos, silvestres. El tener o mantener en cautiverio, promover ese cautiverio, financiar ese cautiverio. El manipular o comerciar. Importar, exportar, material genético de esos animales. El abandonar a los animales que se mantenían cautivos antes de la sanción de esta ley. Y se prevén algunas disposiciones complementarias o transitorias que básicamente tienen que ver con el plazo de dos años que se prevé para el aslado definitivo a santuarios, a los animales que estén en cautiverio y que no cumplan aquel fin de ser evaluados, curados, rehabilitados y liberados en su medio natural. ¿Por qué hablaba yo del marco normativo en el que se instaura este proyecto? ¿Y por qué apelaba a esa ley 14.346? Porque en el año 1954 se consideró víctimas a los demás animales, sin discriminar especies. Y cuando se discutió, tanto en senadores como en diputados, el proyecto del diputado Benítez, uno de los fines de ese proyecto de ley, que hoy es la 14.346, se hablaba de jalonar o de impulsar una política de Estado contra lo que consideraban un importante problema que era el maltrato animal. Hoy, si bien ya no hablamos de maltrato, sino que hablamos de uso o no uso, la idea es seguir progresando, seguir jalonando esas políticas de Estado que tienen que ver ya con el reconocimiento de derechos de individuos que tienen distinta forma por fuera, pero que son más parecidos a nosotros de lo que creen. En ese marco normativo está también la Ley 22.421, que es la Ley de Conservación y Protección de la Fauna Silvestre. Está también la Resolución 289 del año 1992 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por la cual se dio una suerte de certeza a la situación de Yamenc, la orca cautiva aún en el mundo marino. Y esa resolución no fue la que impidió su exportación, si hablamos de exportación de cosas. A esa resolución del año 92 la sirvió Resolución 351 del año 1995 de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, por la que se prohibió la captura, apropiación y tránsito de cetáceos y pinípedos, pinípedos en todas las especies o variantes. De allí surge la Ley Nacional 25.052 del año 98, que prohíbe la caza o captura de orcas. Luego tenemos en el año 2002 la Ley Nacional 25.557, que prohíbe la caza o captura de cetáceos, es decir, se amplía el universo subjetivo, se amplía el alcance de los sujetos protegidos por esas leyes. Y en ese sendero es que tratamos de impulsar este proyecto. En el año 2021 se emite por el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una resolución que nos parece trascendente en esa progresividad y es la resolución 218 del año 2021, por la que se crea una red federal de asistencia a varamientos de fauna marina, pero que establece expresamente que para el caso de ejemplares de fauna marina, sin distinguir especies, provenientes de varamientos que se encuentren en centros de rehabilitación u oceanarios, resulta obligatorio para estos la restitución de la fauna marina al medio natural. Es en ese sendero de progresividad que planteamos este proyecto, donde el bien jurídico protegido entendemos, y así lo quisimos plasmar con todo el equipo enorme que ha trabajado, es en primer lugar la vida, la libertad, la salud y la dignidad de los demás animales. Tengo que decir algunas palabras, al menos con respecto a el porqué de este proyecto y por qué se incluye dentro de lo que denominamos derecho animal como rama jurídica. El derecho animal no es algo que se reduzca al maltrato de los animales, es decir, estamos hablando de si son sometidos o no al derecho de propiedad, la crisis del derecho de propiedad sobre los otros es mucho más amplia que el maltrato, o que el bueno maltrato. No se limita a la protección de perros y gatos, y lo estamos viendo con este proyecto, ni se reduce a una cuestión de alimentación. Tiene que ver con educación, tiene que ver con violencia, con discriminación, con lo que Anaí Abriela González llama taxonomización política, tiene que ver con individuos que son migrantes, que son desplazados de sus hábitats, que son cosificados y que son explotados. Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con políticas de Estado. No se trata de decirle a los demás seres humanos cómo tienen que vivir sus vidas, se trata de ampliar el universo de los sujetos a los que no debemos afectar y a los que debemos acompañar, a los que debemos defender y proteger. Se trata de una perspectiva en derechos animales que debe instalarse en todas las actividades antrópicas o humanas. Van a surgir críticas, van a surgir objeciones, van a surgir resistencias. Es mejorable como todo proyecto, es perfectible como toda obra humana. Habrá diferentes miradas, ambiental, industrial, comercial, científica, economicista. Pero hay una sola de esas miradas, o hay una sola mirada que nos tiene que interpelar de verdad. Y es la mirada de los otros, la mirada de los animales, la mirada y el rostro de esos animales no humanos. Dos años nos tienen que haber servido con aislamiento para tratar de entender qué es lo que siente un animal en un oceanario. Ellos están confinados de por vida, pierden su libertad, y son obligados a realizar actos circenses para entretenimiento. Y la verdad es que a estatura no se trata de concederles derechos, sino de reconocérselos. No se trata de compasión, sino de justicia. La vida de los demás animales es un fin en sí misma, sin perjuicio del beneficio que pueda aportar para los demás humanos. Y porque la esclavitud no educa, la explotación no protege, y el cautiverio no conserva. Gracias.